Buenos días tengan todos los aquí presentes. Decirle al director de la institución que aquí están las pinturas que habían solicitado maestro y que refrendo un compromiso con esta escuela para seguir las gestiones que se han solicitado a través de mi conducto para que iniciando el próximo año escolar se continúe con la gestión tanto de la rehabilitación de los salones como del techado de la cancha. Seremos nosotros portadores de esa voz con nuestro presidente amigo, el contador público, Ediberto Tavares Cisneros. También les envío un cordial saludo a toda la planta docente de esta institución y esperamos que el próximo año podamos ya tener un avance de las solicitudes que se han presentado a nuestro gobierno municipal. Muchísimas gracias por la distinción. No puedo pasar desapercibido el reconocimiento a los maestros de esta institución así como también a cada uno de los padres de familia que son los más esforzados por la formación moral y ética de cada uno de estos chiquitos que hoy egresan, adolescentes ya, que son el futuro de nuestro próximo trascender como municipio. Gracias padres porque sin la ayuda de cada uno de ustedes, estos niños no estarían escalando hoy su segundo peldaño como formadores profesionales. Felicidades también a cada uno de los colaboradores de esta institución y en especial a la maestra del grupo quien se ha sacado un 10 porque es una generación más que egresa de esta institución y que el día de mañana maestra los verá a usted como unos grandes profesionistas, como unos arquitectos, como unos doctores, como unos profesores, como unos licenciados y cuando usted los vea pasar por las calles de Atoyac sentirá una gran satisfacción. El día de mañana usted podrá decir la meta se cumplió a través de mi persona. Felicidades maestra, chiquitos, adolescentes, niñas, niños, jóvenes ya, hoy les deseo un gran éxito en la próxima etapa que van a emprender. No sin antes decirles que serán ustedes mujeres esforzadas, hombres esforzados por sacar adelante a cada uno de sus familiares, así como también tienen un gran deber con nuestro municipio, porque Atoyac el día de mañana los esperará con los brazos abiertos para que sean ustedes la fuente de empleos, la fuente de profesionistas que nuestro municipio en un futuro no muy lejano demandará de cada uno de ustedes. Échenle ganas, tengan ánimo, seguramente se vienen muchas luchas, porque cada uno de los que hoy somos profesionistas, padres de familia, pasamos por muchas luchas a través de nuestra vida de estudiantes, de nuestra formación como hombres y mujeres de bien, pero siempre tengan en cuenta que Dios nunca nos da cargas que no podamos soportar, que siempre caminarán de la mano de sus padres, guiados por la enseñanza de un Dios divino que tenemos, que nos ayuda a salir adelante en cualquier problema. Muchas, muchas felicidades, enhorabuena, recuerden que Atoyac los va a recibir con los brazos abiertos el día de mañana, porque de ustedes depende el futuro de nuestro municipio. Enhorabuena, muchas felicidades a todos, felicidades a los padres que hoy logran una meta más, pero también a los padrinos que hoy son quienes inculcarán el buen servicio, el éxito, la enseñanza, pero también serán los guías de estos nuevos niños que hoy forman parte de ser, como de su familia, unos nuevos ahijados. Muchas felicidades, que pasen un grandioso y maravilloso día. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Representa para mí un gran honor realizar este acto de clausura, no sin antes mencionar que las palabras de la profesora María de los Ángeles, madrina de esta generación, esté presente en cada uno de estos niños o jóvenes adolescentes que han terminado sus estudios de educación primaria en esta hermosa escuela primaria Emiliano Zapata, generación 2007-2013. Exhortándole a los padres de familia que se encuentran aquí presentes y los padrinos de generación, como lo manifestaba la maestra María de los Ángeles, siendo los impulsores y los motivadores de estos jóvenes para que puedan culminar con éxito una carrera profesional. Es así que hoy, 4 de julio del año 2013, siendo las 10.28 horas del día de hoy, se declaran formalmente clausurados, formalmente clausurado el curso del ciclo escolar 2012-2013. Enhorabuena a cada uno de ustedes. Felicidades.